Esta es la buena chicos Son las 3 de la mañana Y yo sin poder dormir Doy mil vueltas en mi cama Solo pienso en ti Que se yo Si estoy tan solo No puedo hablar con nadie Que se yo Si estoy tan solo Necesito tu amor A las 6 Sintoniza los estón Recuerdos del pelo largo Viejos blues Queridísimo Eric Bardon Un sonido muy lejano Llega a mis oídos Es el ruido de un cerrojo Que abre una dulce llave Y que se yo Si estoy tan solo Quizás solo sea un sueño Y que se yo Si estoy tan solo Necesito tu amor Dan las 6 Sintoniza los estón Recuerdos del pelo largo Viejos blues Caridísimo Eric Bardon Y que se yo Gracias por ver el video